Los presupuestos para el año 2015 en la ciudad de Castellón reflejan la consolidación de la mejora de la situación económica, incrementándose casi en un 4% respecto al año anterior y en el que se contemplan bajadas de impuestos y tasas municipales. Serán 163 millones de euros, más 8 millones de los patronatos de turismo, deporte y fiestas, para mantener el compromiso social, la calidad en la prestación de servicios públicos y el inicio de la senda de la inversión. El alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, ha dado a conocer todas las cifras para el 2015 en la que se invertirá en la ciudad un 40% más que en el 2014, gracias al esfuerzo de ciudadanos y administración local. Todas las inversiones que se van a hacer en Castellón ascienden a unos 10 millones de euros, lo que supone un 40% más que en el 2014. De esa cantidad total, 2,8 millones de euros se realizarán con recursos propios, es decir, generados por esa buena gestión del erario público. Lo cual supone un incremento de 2,5 millones en los últimos cuatro años. Hemos podido multiplicar por 10 lo que destinamos a inversión al llegar aquí en el 2011. Una vez más, esta inversión se puede generar, como digo, gracias a esa buena sintonía que ha habido, ese esfuerzo entre todos que hemos realizado en los últimos años. Nuestros convecinos han sabido entender estas medidas a tomar y ahora ese esfuerzo, como digo, tiene recompensa con esa inversión otra vez en la ciudad. Gracias.